No bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que desemilla el sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22 En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba a mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor, gloria a Ti, Señor Jesús. Con un cariñoso saludo para todos, les pido una oración hoy en el día de mi cumpleaños que me encomienden a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuya fiesta en el mundo se celebra en este día 27 de junio, si bien en Colombia se celebra el 16 de junio. Por aquellos caprichos de la liturgia, el Evangelio de hoy es similar al de ayer. Y de alguna forma nosotros podemos abordar este texto evangélico de una manera distinta. Cuando un escriba se acerca a Jesús y le dice, Te seguiré a donde vayas. Y Jesús le responde, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Jesús nos invita de alguna manera a superar los miedos, porque hay tantos apegos materiales en nuestro corazón. De alguna manera hemos construido nuestro mundo, especialmente en Occidente y en el sistema económico capitalista, de tal manera que pensamos que la vida solo es posible asegurarla desde lo material que no desde Dios. Es una gran enseñanza para nuestra existencia, de alguna manera romper esa dinámica que nos lleva a estar llenos de temores, o porque no tengo los bienes materiales, o porque teniendo esos bienes materiales, temo perderlos. Cuántos miedos ocultos en el corazón humano, porque vivimos en función solamente de lo material, olvidando que si el buen Dios cuida los pájaros del cielo y las flores de las praderas, cuánto más no va a proveer y a cuidar de nuestras vidas cuando somos sus hijos muy queridos. Se trata de confiar más en Dios antes que en los hombres, confiar más en la providencia de Dios antes que simplemente en nuestras vanas seguridades materiales por un empleo, por un trabajo que hoy son y mañana no son. Pero hay una segunda manera de abordar este evangelio, y es cuando otro que era discípulo le dice, Señor, déjame el primero enterrar a mi Padre para seguirte. Y Jesús le responde, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. No vivamos, como decíamos en el evangelio de ayer, de nostalgias del pasado. No vale la pena estar rememorando un pasado glorioso que ya no es, o un pasado doloroso que no podemos cambiar. Verdaderamente caminamos, avanzamos muy lentamente en la vida, cuando nosotros vivimos de un pasado del cual ya no somos dueños, ni una sola hora, ni un solo minuto de nuestra historia podremos modificar. Por eso ese pasado glorioso para bien, o ese pasado doloroso para mal, no lo arrastremos en nuestra vida. Vivamos cada día como si fuera una nueva existencia, y con cada amanecer vivamos como hombres nuevos, con relaciones nuevas. No te lamentes de los errores, de las equivocaciones, de las decisiones fallidas que has tomado, y que han llevado ciertamente a sufrimientos en tu vida. Créeme, todos nos hemos equivocado, y los errores, los fracasos del pasado, acaso se conviertan en los mayores maestros de sabiduría para nuestra vida. Por eso vivir de apegos es una tontería. Dejemos que los muertos, el pasado, entierren a sus muertos, entierre al pasado. Con pasión, con decisión, con inteligencia espiritual, vivamos este presente, y démosle gracias a Dios por cada año nuevo que nos da en la vida, y pidámosle la gracia de no apartarnos, de no apartarnos de su voluntad, porque sabemos que haciendo su voluntad en nuestra vida, estamos en el camino de la verdad. Dios te bendiga.